En un editorial publicado por Página 12, el intelectual Mempo Giardinelli dijo esto. No es exagerado pensar que fraguen enfrentamientos con muertos y saquen supermercados. Son psicópatas, son malos en serio, y no tendrán el menor recato en apelar a la violencia. Si la leyeron completa dice muchísimas cosas más, de las que seguro hablaremos y surgirán en esta charla, pero quiero pedirles dar la bienvenida a Fernando González Marcos Novaro. Una primera reflexión, Marcos. Sí, Mempo además agregó a continuación de eso que es la misma gente que la dictadura, cosa que hace tiempo no se decía. Si querés lo leo, porque la verdad que es bastante asombroso. La columna está en Página 12 de hoy, la escribió Mempo Giardinelli, guarda que son capaces de todos el título. Y habla como de un miedo del oficialismo, y que, no, de estas acciones que ya contaba recién Caro. Pero dice que, ¿no es evidente que en el actual gobierno macrista radical está la misma gente, con la misma ideología que estuvo detrás de cada golpe de Estado desde 1930 a la fecha? Mira, esto no es ficción de Giardinelli, es realidad, pero Giardinelli es escritor de ficción. Jamás vacilaron a la hora de matar opositores. Lo hicieron en el 51, en el 53, en el 55, en el 66, en el 69, en el 72 y en el 76. En cada golpe de Estado, en cada dictadura les importó un maní la vida ajena. Mataron, secuestraron, torturaron, bombardearon plazas, reprimieron, desaparecieron personas y se apropiaron de sus hijos. Es mucho, ¿no? Sí, también le dedica alguna línea a los periodistas también, con el periodismo devaluado y demás. Sí, no, como siempre, viene a continuación, digamos, ¿no? Pero es la misma gente. Es curioso, es la misma gente. Es la gente que está viviendo 150 años. Está golpeando los cuarteles para que... 150 años vive la gente. Es increíble, ¿no? Bueno, son muy longevos. Los malos son longevos, además, ¿no? Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Y además, me parece que hay un cierto clima de escalada en el tono del miedo, digamos, ¿no? De agitar el miedo. Tanto de... Y hay que decirlo más. Tanto de los Fernández o de la campaña del kirchnerismo, como también en alguna medida de Macri. A mí me preocupó mucho un mensaje que lanzó Macri sobre sus propios votantes, invitándolos a manifestarse, diciendo, tenemos que expresar el apoyo del gobierno, los que estamos de acuerdo con esto, que hasta ahí estaba bien, pero venía encabezado, ese tuit venía encabezado por una frase que a mí me pareció muy preocupante, que es, no hay nada que los asuste más, hablando del kirchnerismo, que que nos manifestemos, que manifestemos nuestra adhesión al gobierno. El objetivo de manifestarse es asustar a los demás. O sea, que el presidente diga que hay que asustar a los contendientes, a mí me pareció preocupante. Y lo más gracioso de todo es que Alberto Fernández tenía entonces la ocasión de decir, estuvo mal el presidente, porque agita el miedo. ¿Y qué hizo Alberto Fernández? Dijo, no, la gente tiene miedo, pero a Macri. Y entonces empezó a enumerar un montón de cosas que supuestamente nos tendrían que aterrar si Macri gana. Entonces, perdió la oportunidad Alberto Fernández de quedar bien, de decir, no, no hay que agitar el miedo. Pero, no, él agitó el otro miedo, ¿no? Y dijo, el que asusta es Macri, no yo. Es una cosa increíble. Realmente me pareció muy penosa. Y gente más importante que ven por Giardinelli, digamos, ¿no? La idea de agitar el miedo en medio de esta campaña, que yo creo que viene bastante bien comparado con otras campañas, realmente hasta ahora no es conflictiva. Y hay que hacer un esfuerzo para que no lo sea, digamos, ¿no? Estar agitando el miedo no es trabajar en esa dirección. Yo creo además que es perdedor, ¿no? Ese discurso de volcarse al pasado, yo prefiero al mempo del santo oficio de la memoria, ¿no? Que es un libro grande, gordo, y que uno no quiere terminarlo porque tiene ganas de seguir leyéndolo. Ese mempo quedó lejos, ¿no? Este es un discurso miedoso que apela al pasado y yo creo que es un discurso perdedor, ¿no? Perdedor en el sentido de que cuando Alberto Fernández o Axel Kicillof o la misma Cristina, cualquiera de los candidatos del kirchnerismo, Sergio Massa, que también es kirchnerista ahora, cuando cualquiera de los candidatos del kirchnerismo trabaja en el discurso de futuro, suben puntos, mejoran. Cuando trabajan en el discurso del pasado y sobre todo del pasado tratando de concatenar hechos desde el 30 a la fecha que, digamos, es muy complejo, ahí me parece que pierde, ¿no? Hay una frase que repite Kicillof que es, no quiero hablar del pasado. Cuando lo escuchás, no quiero hablar del pasado, no quiero hablar del pasado. Bueno, esto es prácticamente una oda al pasado, ¿no? Un viaje hacia atrás y me parece que es lo que más complicado lo deja al kirchnerismo y la verdad es que Mempo no le hace ningún favor, habla de los periodistas, de nosotros. El viernes y el sábado había una nota, una doble página muy interesante a Alberto con la guitarra, ¿no? Que toca la guitarra y todo. Hay de todo, ¿no? En el periodismo hay de todo, así que también se puede mirar incluso Mempo a sus propios pies. Pero bueno, nada, esto es parte de la campaña y yo creo que desde que veo elecciones presidenciales, desde que veo elecciones y las analizo sobre todo desde el periodismo, los temerosos en las elecciones terminan teniendo malos resultados. O sea, el temor nunca conduce al triunfo, por lo menos es lo que he visto en todos estos años. No, y además aparecen como citadas cosas, hechos hipotéticos, pero posibles, porque dicen, no es exagerado pensar, realmente muy graves, ¿no? Como muertes, muertos plantados, saqueos y demás. Y vos, justamente menciona una y otra vez la palabra psicópata o el manejo psicopático. Psicópata es, entre otras cosas, aquel que no puede establecer empatía con el otro, digamos que porque no experimenta sensación de culpa, ¿no? Entonces, me preguntaba, ¿qué imposibilidad de tener empatía con aquellos que pasaron situaciones así a lo largo de la historia de la Argentina, como para mencionarlo tan livianamente en una columna, sin que medie una denuncia formal, ¿no? Porque si uno tiene elementos para pensar eso, tiene que denunciarlo. Está Sergio Bernstein desde su laboratorio de datos. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Qué te parece todo esto? No sé si estuviste leyendo a novelista Yardinelli, pero en este caso, siendo lo que era antes, periodista, porque antes fue periodista. Dos cosas, Nico. Por un lado, cada uno tiene derecho a decir lo que piensa, a opinar libremente, y hay que respetar absolutamente la opinión en este caso de Mempo, aunque a uno le parezca exagerada la cuestión. Pero yo creo que, como intelectual, Mempo tiene derecho a decir lo que se le ocurra, ¿no? Ahora, me parece que cuando uno analiza la transición a la democracia en la Argentina, que fue tan compleja, es tan compleja, inconclusa en muchos aspectos, hay un elemento que pudimos superar, y es el uso sistemático de la violencia como un instrumento de la política. Hay un montón de cosas que damos muy mal. Los partidos son débiles, falta de transparencia, económicamente Argentina sigue siendo un desastre, tenemos más pobreza, hay un montón de cosas que son muy malas. Pero en ese aspecto, que fue en el siglo XX horroroso, la Argentina empezó en el siglo XX con violencia y terminó con violencia. De hecho, el 2001 terminó con un acto de violencia en muchas partes del país. Bueno, esos actos de violencia, por suerte, han sido cada vez menos frecuentes, ¿no? Entonces, realmente poner esta circunstancia actual, que es una coyuntura muy difícil para la Argentina, traer el tema de la violencia me parece por lo menos un poquito responsable, ¿no? Y creo que eso conviene discutirlo a fondo. Argentina no tiene grupos violentos hoy. El Estado no es un Estado que utiliza la violencia sistemática como lo utilizó muchas veces, y lo relató muy bien, hasta el 76, el Estado efectivamente, y ante toda la dictadura, utilizó sistemáticamente la violencia como instrumento de la política. Eso no pasa más. Y es muy importante destacarlo, porque efectivamente, si mezclamos todo, no podemos focalizar en los problemas que son reales, que son muy graves, y que son los que tendríamos que estar discutiendo ahora. Ahora, le doy una pregunta a los tres, a los cuatro. ¿Por qué creen que está pasando esto, se mete este discurso en la campaña? Porque no es solo para atrás, él dice, fraude, los periodistas son, nos llaman no sé cómo. De Balbado, ¿cuál va a decir? Sí, bueno, habla de asesinatos, de muertos, que puede provocar el gobierno. Es más que una opinión. Es una opinión mezclada con información que, según, por lo menos del texto, no tiene ningún asidero. Sí, yo creo que, siguiendo lo que decía Sergio, me parece que en el clima actual de la campaña realmente desentona, porque a mí me asombra por la paridad de la competencia, por lo que está en juego y por la intensidad, digamos, de las diferencias en términos programáticos, lo que proponen, esta podría ser una campaña mucho más tensa, con mucho más, no digamos violencia, pero por lo menos choques. No lo hemos visto. Yo creo que en parte tiene que ver con el hecho de que los grupos violentos, me parece que después de finales de 2017 se asustaron. O sea, lo que pasó en diciembre de 2017 con el asalto al Congreso, me parece que fue aleccionador de que esa estrategia no iba a funcionar. Deslegitimaban a los que la practicaban, las fuerzas de seguridad actuaban y frenaban eso. Y por suerte yo creo que el kirchnerismo en general se moderó, no abandonó la idea de la resistencia. En general, digamos, yo creo que se moderó. Me da la impresión de que me ha empollado alguien en el día. Algunos otros son como una especie de patrulla perdida. Venden una mercadería de segundas marcas, una especie de cuchuflito, donde no se sabe muy bien qué cacho quieren y con quién hablan, pero están viendo a ver si pueden un poco de vuelta agitar el fueguito. O sea, están ensayando. Y ojalá que ese fueguito no prenda. Me da la impresión de que a esos sectores lo mejor es que los demás no le presten atención. Sobre todo tiene que ver con los números. Cuando no hay seguridad de que ganás, y acá esta es una elección incierta, con resultado incierto, las encuestas, no solo las que se han publicado en Clarín, sino las que se han publicado en Página 12, todas las encuestas dan resultados de paridad, entre 1 y 7 puntos y 8 puede pasar cualquier cosa. Es una elección donde todavía nadie está demasiado seguro de nada. Y cuando no hay seguridad, el miedo empuja a este tipo de comportamientos o a este tipo de argumentos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Yo en eso coincido con Marcos. El tema de ir por la dictadura cuando ya es una elección donde generacionalmente los candidatos no tienen nada que ver con la dictadura. El otro día dijo Alberto Fernández que le había impactado la noche de los bastones largos. Todos le recordaron cuántos años tenía, que eran muy poquitos. Se hizo 7 en la noche de los bastones largos. Y con la dictadura pasa lo mismo. Hoy los candidatos que están disfrutando, tanto Alberto Fernández como Macri, no tienen mayor responsabilidad porque eran chicos generacionalmente. Exactamente. Sergio. Yo creo que agregando a lo que estamos debatiendo aquí, estamos en un momento emocional de la campaña, donde los argumentos quedan desplazados. De hecho, el propio oficialismo, en algo que yo todavía no puedo entender, plamó a no argumentar, que es la lógica de la democracia. La democracia es argumentar. Es un proceso deliberativo donde tenemos que intercambiar conversaciones, opiniones y llegar a conclusiones, aunque sean parciales. Entonces, hay una apelación al miedo también por parte del oficialismo, al miedo al kirchnerismo, al miedo a las mafias. Lo hizo Vidal el otro día con Mirta. Y yo creo que lo mismo está pasando con el kirchnerismo. Apelan al miedo, al miedo a la dictadura, al miedo al pasado. Me parece una oportunidad enorme perdida para efectivamente focalizar en los temas realmente relevantes. La inflación, la pobreza, cómo salimos de la actual crisis económica. Situaciones como la que está pasando el mundo, la turbulencia generada por la guerra de monedas. Hay cosas tan ricas e importantes que requieren tanto pensamiento y coordinación que perder el tiempo con esto parece realmente insólito. Sergio, bueno, recién no puedo dejar de reparar en este último comentario que hiciste y hablabas de mirar al mundo. No sé si estás... ¿Estás en el hemisferio norte? Sí, estoy en Estados Unidos. Estás en Estados Unidos. Bueno, por supuesto estará totalmente copado el debate con lo sucedido durante el fin de semana y lo mucho que se habló sobre los peligros que tiene la apelación emocional en el discurso político y lo que pasa cuando eso se valida también en una elección y se plasma en la retórica de un máximo referente. O sea, yo no sé si lo entendería, independientemente del peso que tenga Mempo Giardinelli en el mundo del pensamiento argentino, no sé si subestimaría el efecto que pueden tener algunos de estos discursos y de la apelación emocional en la conducta de las sociedades. Indudablemente estamos ante una situación que es horrible, terrible y la verdad que la mezcla de los discursos de odio, racistas y de otro tipo, contra las minorías de toda naturaleza. Obviamente la práctica de los videojuegos que hacen que los chicos se estén acostumbrados a matar como si fuese lo más natural. El acceso a armas de guerra, no derecho a portar armas, sino son armas automáticas que se utilizan en la guerra casi sin ningún tipo de restricción aquí en los Estados Unidos. Todo eso junto, bueno, la verdad que obviamente es un caldo terrible de cultivo para que pasen estas cosas que únicamente pasan en los Estados Unidos. Ahora, dicho esto, la responsabilidad de quienes tienen uso de la palabra, eso es un tema muy importante que ojalá pudiéramos discutir, que incluye naturalmente a los medios de comunicación, pero sobre todo a los líderes políticos y sociales. Ojalá seamos todos mucho más conscientes de la influencia que a veces podemos llegar a tener, aunque como ustedes saben, por suerte, la audiencia es muy inteligente, piensa, tiene información, procesa lo que le decimos. No es que haya allí, digamos, una audiencia que toma todo viviendo, escucha y lo cree. Por suerte eso no es así. La desconfianza es interesante, es importante y es un proceso que, digamos, hay que respetar, porque por suerte los ciudadanos son efectivamente desconfiados. Imagínense si fueran confiados las cosas que ocurrirían, ¿no? Gracias, Sergio. Un placer. Voy a disentir con Novalo y con Fernando. ¿Con quién? ¿Con los dos? ¿Con él? No, porque me parece que no está yendo para atrás, está yendo para adelante. Dice, guarda que son capaces de todos, de todo. Son capaces de matar, son capaces de generar saqueos en supermercados. Después hace esta alusión a la década del 30 y a la revolución libertadora, pero él está yendo al futuro, para adelante. Mañana, primero empieza hablando del fraude. Algo que él ya había dicho. Mañana, según publicó Horacio Gervisky en su blog, el cohete de la luna, mañana, el espacio K y el resto de la oposición, pero suponen que el espacio K, le va a pedir a la justicia que suspenda el funcionamiento de Smartmatic, no es la empresa que va a participar del escrutinio provisorio. Mañana es martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, se vota. Claro. Mañana le van a pedir eso, diciendo que va a haber fraude. Y lo está diciendo también Alberto Fernández. Y Alberto Fernández tuvo que decirle a una científica, no tengas miedo, no te va a pasar nada, ¿eh? Yo te cuido. Y la nombró. Como si acá la cuestión es que él te va a cuidar, digamos. Claro, exactamente. Y yo creo que va para adelante. Y no es un satélite aunque lo parezca. No sé si tenemos el tape, pero hay un bidón de Membo Giardinelli. Dice al lado de Cristina Kirchner, vamos a reformar la constitución para abolir el Poder Judicial. Está al lado. Está al lado. Es un satélite con influencia frecuentemente, digamos. Yo creo que no escribe porque sí. No escribe porque sí. Y la verdad que en un diario salga que va a haber muertos o posibles accidentes, entre comillas, o que se fraguen enfrentamientos violentos con muertos y heridos y que se autoasalten locales del PRO, se saquen supermercados y varios, etc. Me parece grave. Y más viniendo de Membo Giardinelli, que renunció al peronismo porque él estuvo en desacuerdo con la lucha armada en el 76. Y se fue del peronismo después, pero en ese momento se exilió justamente porque cuando Montoneo pasa la clandestinidad. Quiero reparar en un detalle. En un momento hay una acusación de racismo, pero por otro lado se refiere, por supuesto, deduzco a Durán Barba como el inmigrante ecuatoriano. Mira vos, es un dato de debilidad. Cuando vos tenés que recurrir a estos argumentos, tenés que recurrir a estas cuestiones, es un dato de debilidad. Puedes leer un par de títulos de las últimas columnas del señor Membo. Que él avaló lo del periodismo, bancó. Sí, sí, fue una de sus ideas propias. Ayer Felipe Solá en una entrevista con Fontevecchia volvió a hablar de Membo diciendo ojalá que se callen, pero bueno, parece que no le hizo caso. No le hizo caso a Cristina. La sombra del fraude sí ahí. ¿Qué hicieron con el noble oficio del periodismo? Cristina en resistencia. Elogio de la mentira y la grieta. El fraude está cantado, después no valen excusas. Y ahora guarda que son capaces de todo. Yo lo digo así. Guarda que son capaces de todo. Guarda que son capaces de todo.